El torneo de San Antonio está ahora está conversando en esta edición de Cable Noticias. Vamos a otras materias, ya que este martes se dio inicio en San Antonio el Campeonato Nacional Sub-15 de básqueto organizado por la Federación de Chile, la asociación local de este deporte. El torneo que se jugará en la modalidad Todos contra Todos finaliza el próximo viernes y se dispone en el gimnasio José Rojas Zamora de la ciudad Puerto. Resultado de los primeros partidos y las expectativas de este torneo las conocemos a continuación en el siguiente contacto con nuestro colega Álvaro Espinosa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente estamos acá en el gimnasio José Rojas Zamora de San Antonio en donde ya se ha dado inicio por lo menos a la competencia del Campeonato Nacional Varones Sub-15 del básquetbol chileno. Están en este momento jugando los elencos de Castro con Valparaíso. Hay un partido muy equilibrado en donde Valparaíso por momentos toma la delantera pero Castro no se queda atrás y busca también posicionarse para quedarse con este compromiso. Ya tenemos algunos resultados de los primeros partidos de esta jornada. Por ejemplo el cuadro de San Felipe lamentablemente cayó frente a las Condes por 57 a 59 solamente dos puntos de diferencia y Puerto Montt cayó ante Osorno por 65 a 45. Castro y Valparaíso están ahí tratando de lograr su mayor cantidad de puntajes para quedarse con el juego. Durante esta jornada hemos tenido la opción de conversar con parte de los protagonistas de este evento nacional que se desarrolla acá en San Antonio. Dentro de ellos con Patricio Menares que es el presidente de la Escuela Nacional de Árbitros quienes también vienen a San Antonio a evaluar el trabajo y el desempeño de los árbitros jóvenes del básquetbol nacional. Vamos a escuchar sus declaraciones. Aquí hay árbitros de la Escuela Nacional de Árbitros de Nabo que vienen de Concepción, Temuco, Valdivia, Viña del Mar, Santiago y de la localidad también de San Antonio. Hay 8 árbitros. Los torneos nacionales son dirigidos por árbitros jóvenes menores de 30 años y es precisamente como tú dices, darle como tiraje a la chimenea como darle nuevas herramientas para que puedan desarrollarse y en el futuro dirijan la Liga Nacional a los torneos de primer nivel y por qué no llegar en el futuro a ser árbitros internacionales. Ellos están en carrera, hay una comisión técnica que lo evalúa, hay una persona en la mesa, yo soy delegado técnico. Entonces se está jugando en Valparaíso, el sub 15 y 13 de Dama, ahí hay 16 árbitros más, se juegan a Chao y así trabajamos todo el verano. Ahí teníamos entonces a Patricio Menares, dirigente nacional de esta Escuela Nacional de Árbitros de Básquetbol y que están también siendo evaluados por diferentes comisarios y por representantes de esta organización. Pero lo más importante radica en este campeonato que organiza la Federación de Básquetbol de Chile en conjunto con la Asociación de Básquetbol Local y para representar justamente al Básquetbol Nacional está Marcelo Casas quien se refirió a la importancia de este campeonato que es de mucha trascendencia, ya que de aquí van a salir los futuros seleccionados para las competencias nacionales e internacionales de este deporte en el nivel sub 15. Vamos a las palabras de Marcelo Casas, presidente nacional de la Federación de Básquetbol de Chile. Bueno, para nosotros el campeonato sub 15 varones es muy importante. Este año de aquí está incluso Emiliano Cuchetti que es el seleccionador de la categoría. Este equipo o el equipo que salga de este nacional y un par de incrustaciones más seguramente de aquellos chicos que no pudieron venir, van a representarnos nosotros en el sudamericano en toda la categoría. Entonces, quien clasifica va al premundial. Bueno, ¿y qué podríamos decir respecto de los organizadores? Han hecho un gran desempeño, se han conseguido este recinto que es municipal, la municipalidad ha puesto de lo suyo para poder desarrollar este campeonato nacional y también la empresa privada a través de Puerto Central para dar a conocer justamente la importancia de este aporte de ambas entidades. Es que conversamos con René Paduro, dirigente local del básquetbol y también dirigente nacional del básquetbol, quien se ha referido justamente a la importancia del campeonato y al aporte de la empresa privada. Dentro de las competencias nacionales, esta es la más trascendente porque de aquí van a formarse las futuras selecciones por la edad que tienen estos muchachos. Y esa es la razón, inclusive, que se quitó un año porque después tenemos que acomodarnos a las competencias internacionales de FIBA Internacional. A continuación de este partido viene la ceremonia inaugural y posteriormente viene la selección de San Antonio. La verdad es que nosotros tenemos un equipo que puede participar. Nos cuesta todavía, no estamos al nivel de las selecciones nacionales, pero es un honor para nosotros recibir y ver este básquetbol de esta manera. Por cierto que el resultado más importante es el que se va a disputar a partir de las 20, 30 horas aproximadamente cuando el elenco de San Antonio enfrente nada menos que a Antofagasta en el partido que va a cerrar esta primera jornada que se va a prolongar hasta el próximo viernes. Es la información deportiva del momento. Vamos a los estudios centrales y en nuestras ediciones de mañana en Cable Noticias les daremos los resultados de la primera jornada del básquetbol aquí en el gimnasio José Rojas Zamora de San Antonio. Buenas noches. Gracias Álvaro Espinosa por este informe entonces con este campeonato de básquetbol. Le contamos a ver con un verdadero salto tecnológico de un laboratorio.